Música Bueno vamos a comenzar este maquillaje con un cierre Puedes escogerlo a la dimensión que tú quieras y darle la forma en tu rostro que a ti más te guste Después con la ayuda de un pegamento para pestañas vas a pegar tu cierre en el rostro Te aseguro que te va a quedar muy bien pegado ya que el pegamento de pestañas es muy fuerte al contacto con la piel Después con la ayuda de pegamento, bueno yo me ayudé de esta manera porque no tengo látex Voy a hacer como un efecto de que mi carnet se está desprendiendo de mi rostro Y la ayuda de un papel, aquí te indico este como lo hago Música Música Después voy a tomar una base que es mucho más clara que mi rostro Estoy utilizando esta de Kate Bondi y la voy a aplicar solamente alrededor Como vieron aquí estaba distraída y pues me equivoqué y lo apliqué en la barbilla Pero bueno no tienes que hacer esto solamente aplícalo en la parte exterior del cierre O sea en la parte de afuera y difumírala con una brochita o con lo que tú te sientas más cómoda Asegúrate que el papel esté muy muy bien seco para que puedas aplicar la base sobre él Y también asegúrate que te quede bien cubierto Después con la ayuda de una pomada de cejas Estoy utilizando la de Anastasia en el tono Deep Brown Voy a ir dibujando mis cejas Dibújalas como estás acostumbrada a hacerlo Esto no tiene nada de diferente Después con la ayuda de esta paleta que es en crema Que la compré en Ebay Voy a tomar el tono rojo y con la ayuda de un pincel Voy a aplicar este tono rojo en la parte interior del cierre Dando el aspecto como que estoy abriendo el cierre Y mi piel se está viendo por ahí dentro Después voy a hacer también estos defectos Como que mi piel se quedó como muy 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 marcada También lo voy a utilizar aquí el papel Como puedes ver es una forma muy práctica y muy económica Ya que el látex a veces es muy difícil de manejar Y también a veces muy costoso de conseguir Ahora con la ayuda de una esponjita y sangre artificial Voy a dar este efecto como de relieve Como puedes ver con el papel Y lo voy a ir marcando con la sangre Dándole un efecto más dramático En los ojos lo que hice fue utilizar una sombra negra La combiné con un poco de tonos morados y también rojizos Para dar una apariencia como un rostro más Tenebroso o un poco más como deteriorado Ustedes pueden aplicar los tonos que más les guste Y a eso queda a su imaginación También decidí aplicar un poco más de sangre artificial En esta parte donde apliqué el papel anteriormente Y como les dije asegúrense de que esté totalmente seco Y ya por último el peinado y todo lo demás Ya queda a su imaginación Espero les haya gustado mucho este maquillaje No se olviden de suscribirse Besos, bye